¡Suscríbete al canal! En la TimeCarter Z, las ruedas traseras operan independientemente, ofreciendo tracción y control de dirección. Para familiarizarse con esta diferencia, practique conduciendo la TimeCarter Z en una superficie plana, apartada de la gente y sin obstáculos, hasta que sienta confianza con las exclusivas funciones de esta cortadora. Para avanzar, mueva las palancas de control hacia adentro, la posición neutral, y luego aplique igual presión sobre ambas palancas. Para girar, reduzca la presión en la palanca de control del lado de la dirección a la que quiere girar. Para retroceder, tire lentamente de las palancas de control hacia atrás. Para girar en reversa, reduzca la presión en la palanca del lado de la dirección a la que quiere girar. Mientras más mueva las palancas de control en una dirección, más rápido avanzará la máquina en esa dirección. Para parar, mueva las palancas de control a la posición neutral. Practique de tener confianza con su habilidad para controlar la cortadora. Es importante que conduzca por la zona segura, siempre que opere la TimeCarter Z. Conducir en la zona segura significa tratar de mantenerse aparatado de situaciones de alto riesgo y de peligros. Y usar una cortadora de control a pie o recortadora manual cuando opere cerca de desniveles, agua o lomas con una pendiente mayor de 15 grados. La mejor manera de aprender a manejar por la zona segura es comenzar por leer el manual de instrucciones que viene incluido con la cortadora. El manual incluye instrucciones detalladas de seguridad, operación y mantenimiento. Este video no es un sustituto de la lectura completa del manual. Dedique un momento a familiarizarse con las etiquetas de seguridad que tiene la cortadora. Estas etiquetas indican las áreas de peligro potencial y tienen instrucciones. Reponga cualquier etiqueta dañada o extraviada de la máquina. Cuando opere la TimeCarter Z, siempre use anteojos de seguridad, zapatos fuertes o botas y no use ropa holgada ni joyería que pueda autorarse con las piezas en movimiento. Nunca opere una cortadora cuando esté bajo los efectos de drogas o alcohol. Tenga mucho cuidado cuando maneje gasolina. La gasolina es muy inflamable y sus vapores son explosivos. Permita que el motor se enfríe por lo menos 5 minutos antes de reabastecer el combustible. Lea con cuidado la sección de reabastecimiento en el manual. Como en el caso de otras cortadoras, nunca opere la TimeCarter Z si hay gente cerca y nunca lleve pasajeros. La TimeCarter Z es un vehículo de trabajo con un solo asiento. No es para diversión. Está hecha para operadores con experiencia. Siempre revise el terreno antes de cortar. Marque los riesgos. Y recoja cualquier residuo que pueda ser lanzado por la cortadora. La TimeCarter Z está equipada con un deflector de césped. Es importante estar al tanto de la dirección de descarga, asegurándose de no apuntar hacia el tráfico, a casas o a lugares donde pueda lastimar a alguien. Nunca opere la cortadora sin el deflector, sin la cubierta de picado o sin la bolsa de césped en su posición. Solo corte cuando haya buena iluminación. Ponga atención en la dirección hacia donde maneja, ya sea que avance o retroceda. Y cuídese del tráfico cuando opere cerca de un camino y cuando lo cruce. Para su protección, así como la protección de quienes le rodean, la TimeCarter Z está equipada con un sistema de interconexiones de seguridad. Pruebe el sistema de interconexiones cada vez que vaya a usar la cortadora. Si el sistema de seguridad no opera como se describe en el manual, pida a un técnico de servicio autorizado que lo repare inmediatamente. El sistema de interconexiones de seguridad previene que la cortadora arranque, a menos que el freno de estacionamiento esté activado, las palancas de control estén en la posición neutral de trabado y la toma de fuerza esté desactivada. En las cortadoras de la serie Z, el freno de estacionamiento se activa automáticamente cuando las palancas de control están en la posición de fuera. En la serie ZX, el freno de estacionamiento está separado. Sin embargo, al arrancar la cortadora, las palancas de dirección deben estar salidas en la posición neutral de trabado. Para arrancar con seguridad la TimeCarter Z, siéntese correctamente en el asiento. Asegúrese que las palancas de control estén en la posición neutral de trabado. Si está en una cortadora serie ZX, recuerde ponerle el freno de estacionamiento. Asegúrese que la toma de fuerza esté desactivada. Si el motor está frío, mueve el obturador a la posición de ahogar. Gire la llave completamente en sentido horario para arrancar el motor. Suelta la llave cuando el motor arranque. Y mueve el obturador a la posición máxima de velocidad cuando el motor esté en marcha. Para comenzar a operarla, desactive el freno de estacionamiento tirando de ambas palancas de control al mismo tiempo en las cortadoras de serie Z o liberando la palanca de freno en la serie ZX antes de tirar de las palancas de control. Es muy importante que antes de cortar, se familiarice y entienda bien las características exclusivas de manejo de la TimeCarter Z. Debido al radio de giro agudo de la TimeCarter Z, casi nunca tendrá que cortar en reversa. Pero si tiene que cortar en reversa, observe hacia atrás y abajo antes de retroceder. Normalmente, en lugar de retroceder, simplemente podrá girar la TimeCarter para cortar en la dirección opuesta. Sin embargo, siempre observe antes de girar para que no vaya a golpear a alguien o algo con la cortadora. La Toro TimeCarter Z está diseñada para ofrecer seguridad y estabilidad excepcionales. Sin embargo, el césped mojado y el terreno con pendientes mayores de 15 grados, desniveles y agua pueden causar pérdida de control y aumentar el riesgo de volcaduras. La operación en terreno mojado o lodoso también aumentará el riesgo de pérdida de control. Evite siempre estas situaciones, dejando espacio suficiente y cortando por la zona segura, como se describe en el manual. Es importante que no se acerque a pendientes mayores de 15 grados. Estos son 15 grados de inclinación. Algo más inclinado de esto definitivamente no está en la zona segura y puede ser peligroso. La operación en pendientes fuertes puede causar pérdida de tracción y de control de la dirección con un posible accidente. En una cortadora con radio de giro cero, cualquier pérdida de tracción equivale a una pérdida de control de dirección. El ángulo dependiente en que la máquina perderá tracción depende de muchos factores. Entre estos factores están las condiciones de corte, como un césped mojado u ondulado, exceso de velocidad y cambios repentinos de velocidad, especialmente los giros, la presión de las llantas y el peso y la experiencia del operador. Nunca bajo ninguna circunstancia opere esta cortadora en una loma con una pendiente mayor de 15 grados. Deje que corten estas áreas a mano. Incluso las lomas con una pendiente menor de 15 grados requieren que mantenga una actitud de seguridad. Sus movimientos deben ser continuos y cuidadosos y no debe cambiar repentinamente de velocidad o dirección. Si sus llantas pierden tracción, desactive las cuchillas y baje lentamente por la loma. Esto es muy importante. Evite cualquier loma pendiente que esté cerca de desnivel o agua. Siempre que sea posible, comience en el fondo de una pendiente y avance hacia arriba. Tendrá mejor control de la dirección al dar vuelta mientras sube. Al dar vuelta mientras baja, disminuye la tracción y aumenta el riesgo de perder control. Tenga cuidado especial cuando use la bolsa de césped o algún accesorio. Los accesorios pueden cambiar de estabilidad de la cortadora, causando una pérdida de control en ciertas situaciones. Use solamente accesorios aprobados por Toro y lee el manual incluido con cada accesorio para ver qué detalles de seguridad adicionales hay. Si se desmontó el deflector de descarga para instalar un accesorio, siempre reinstale el deflector cuando quite el accesorio de la cortadora. Los desniveles comunes pueden ser muros de retención y alcantarillas. Si no deja espacio suficiente, una rueda podría caer por el borde o el suelo podría redundarse. Manténgase en la zona segura y deje esas áreas para cortarlas a mano. Nunca corte cerca de agua porque el césped puede estar mojado y resbaloso o el suelo, lodoso e inestable y esto podría causar un derrumbe del borde. Otra vez, manténgase en la zona segura y deje estas áreas para cortarlas a mano. Es importante recordar que aunque deje espacio adecuado cerca de un desnivelo del agua, no estará en la zona segura si se encuentra en una pendiente mayor de 15 grados. Los riesgos a menudo se encuentran uno cerca de otro. Debe estar al tanto de todo lo que le rodea. Para estacionar la cortadora, conduzca a un lugar seguro, desactive la toma de fuerza, ponga el freno de estacionamiento y apague el motor. Recuerde sacar la llave del interruptor de encendido y nunca estacione en una loma. Tenga especial cuidado al subir o bajar de la TimeCarter Z en un remolque o camión. Para seguridad, use una rampa de una pieza que cubra todo el ancho. El ángulo de la rampa no debe exceder los 15 grados. No intente limpiar, desatorar o reparar la tolva o accesorio de descarga a menos que el motor esté apagado, la lleve fuera del interruptor y las piezas movibles ya estén detenidas. Siga estos procedimientos y su cortadora TimeCarter Z de toro le ofrecerá muchos años de servicio seguro.